Ya se tienen las vacunas, llegaron en la madrugada y van a seguir llegando el martes y no van a dejar de llegar para que no se detenga el Plan Nacional de Vacunación, que como lo hemos dicho, se le dé preferencia a los adultos mayores, a quienes tienen más de 60 años, mujeres y hombres. Entonces, también se va a terminar de vacunar desde la semana próxima a los que están en espera de su segunda dosis de la vacuna Pfizer. El día de hoy llegaron 870 mil dosis de AstraZeneca, provenientes, fabricadas por el Serum Institute, cuya sed está en la India. Estas 870 mil son parte de un contrato que se hizo a través de Virmex por dos millones de vacunas, dos millones de dosis, AstraZeneca, que en los próximos días y semanas se complementará. Informarles también que el día martes se reanuda el suministro de Pfizer, que estuvo suspendido tres semanas, se reanuda con 494 mil dosis, que también paulatinamente cada semana van a ir aumentando. De suerte que entre lo recibido el día de hoy y lo que ya sabemos y está confirmado que llega el martes, estaremos en esta semana más o menos recibiendo el doble de dosis de todas las que han llegado a México entre el 23 de diciembre y esta fecha. Las dosis a distribuir son 870 mil dosis. Tenemos los centros de redistribución, que son las ciudades o capitales en cada uno de los estados, 32. De ahí se organizaron mil 81 centros de vacunación, que corresponden también al número de las brigadas por recaminos organizadas y van a abarcar 333 municipios esa distribución para la aplicación de la vacuna. Se tomó esa decisión de iniciar en todos los estados y se tomó también la decisión de iniciar en los municipios más alejados, marginados, con la población más pobre del país. Estamos iniciando en 330 municipios del país.